hola y sean bienvenidos a esta serie de vídeos sobre el cáncer de mama junto con sus síntomas causas y métodos de prevención y recuerden que tus ansias de aprender superan la monotonía dando una breve descripción general sabemos de que el cáncer de mama es un tipo de cáncer que se forma de las células de la mama después de la cáncer de piel el cáncer de mama es el tipo más común diagnosticado en las mujeres algo también por tener en cuenta es que el cáncer de mama se puede producir tanto en hombres como en mujeres sin embargo es mucho más común que se den las mujeres para saber más de este tema debemos de conocer sus signos y síntomas todo esto debido para una prevención prematura entre los signos y síntomas de cáncer de mama se pueden incluir los siguientes 1 un bulto o engrosamiento en la mama que se siente diferente del tejido que lo rodea 2 cambio de tamaño forma o aspecto de una mama 3 cambios en la piel que se encuentra sobre la mama como formación de hoyuelos 4 la inversión reciente del peso 5 escamación desprendimiento de la piel formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel que rodea el peso o la piel de la mama 6 enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentra sobre tu mama como la piel de una naranja dentro de las causas encontramos que los médicos saben que el cáncer de mama ocurre cuando algunas células mamarias comienzan a crecer de manera normal estas células se dividen más rápido que las células saludables y continúan acumulándose formando un bulto o masa las células pueden diseminarse haciendo metástasis por la mama hasta llegar a los gandros linfáticos o a otras partes del cuerpo el cáncer de mama suele comenzar en las células de los conductos que producen leche en el caso tal como el carcinoma ductal invasivo por otro lado también el cáncer de mama también puede comenzar en el tejido glandular denominado lóbulo como es en el caso del carcinoma lobular invasivo o en otras células del tejido dentro de la mama los investigadores han identificado factores relacionados con las hormonas el estilo de vida y el entorno que pueden aumentar tu riesgo de desarrollar cáncer sin embargo no se sabe con exactitud porque algunas personas que no presentan ningún factor de riesgo desarrollan este tipo de cáncer a comparación de otras personas con factores de riesgo que nunca lo desarrollen es posible que el cáncer de mama se produzca por una interacción compleja entre tu composición genética y tu entorno los factores asociados a un riesgo mayor de contraer cáncer de mama son los siguientes ser mujer las mujeres son mucho más propensas que los hombres a contraer cáncer de mama tener una edad avanzada el riesgo de contraer cáncer de mama aumenta a medida que envejeces antecedentes personales de afecciones mamarias antecedentes personales de cáncer de mama antecedentes familiares de cáncer de mama si tu madre hermana o hija se le diagnosticó cáncer de mama particularmente a temprana edad tu riesgo de contraer cáncer de mama es aún mayor de todas maneras la mayoría de las personas a las que se les diagnostica cáncer de mama no tienen ante accidentes familiares de esta enfermedad otro lado es que genes hereditarios que aumentan el riesgo de contraer cáncer ciertas mutaciones genéticas comentan el riesgo de contraer cáncer de mama pueden transmitirse de padres a hijos las mutaciones genéticas más conocidas se conocen como eprca1 y brca2 estos genes pueden aumentar en gran medida tu riesgo de contraer cáncer de mama y otros tipos de cáncer pero no logran en el cáncer sean inevitable exposición a la radiación y obesidad para la prevención te invitamos a realizar cambios en tu vida cotidiana puede ayudar a reducir tu riesgo de cáncer de mama intenta lo siguiente consulta a tu médico sobre los análisis de detección de cáncer de mama familiarízate con tus mamás a través del autoexamen para tomar conciencia sobre el cáncer de mama si bebes alcohol hazlo con moderación hace ejercicio la mayoría de los días de la semana limita la terapia hormonal postmenopáusica mantén el peso saludable y elige una dieta saludable muchas gracias por escucharnos y recuerda no olviden hacerte tu autoexamen de mama